Hay una adecuación tarifaria y en este caso queremos separar porque no la ha habido en el precio de los combustibles. ¿Por qué? Porque en estos días, con la baja muy grande en los precios del petróleo, nuestro equipo económico ha trabajado fuertemente para conseguir comprar combustible a buen precio para el segundo semestre del año. Y esto no es menor. ANCAP ya había comprado petróleo para el primer semestre al precio anterior a la caída. Los ajustes de OCE y UTE superarán el 10%. En Antel no se llegará a ese porcentaje. El gobierno destacó por otra parte lo que podría significar no hacer este ajuste. Es moi o IPCC sirДа calví. Llega MHHH SONCE vueltas TUM límites. Las armas estructuras y en la caduleta H2, en la caducía F2 con una caducía F3. Y descansan una caducía F3. Gracias. Es por debajo de los costos, y al ser por debajo de los costos queda claro que no lo vamos a utilizar como se hizo durante mucho tiempo, como forma, como mecanismo para tapar el agujero que generaba el gobierno con su mal gasto o su gasto excesivo. En ese sentido, cuando adecuamos por debajo de los costos, lo hacemos con algunos decretos, algunas decisiones del gobierno para nosotros bien importantes que hacen al compromiso en la campaña electoral, que hacen a la austeridad, que hacen al compromiso del ahorro de 900 millones de dólares anualizados. En este sentido, en primer término, estamos ahorrando un 15% en gasto de funcionamiento e inversiones excluidas en las partidas salariales. Una habilitación para completar un tercio de las vacantes generadas, salvo aquellas que ya hablamos en campaña electoral que eran las más necesarias o importantes. Le convendamos a las instituciones públicas o privadas a un compromiso de gestión que debe elevar al Ministerio ante el 30 de abril del 2020. Un tema que fue harto discutido en campaña, que son los juicios contra el Estado. Hay un mandato a que cada inciso se haga cargo de los recursos necesarios para pagar estos juicios. El gobierno informó que mantendrá el descuento del IVA para las compras con tarjetas de crédito y de débito. Sin embargo, para las compras con tarjetas de débito el beneficio bajará del 4 al 2% y para los pagos con tarjetas de crédito en restaurantes se reducirá del 9 al 5%. También se anunció el comienzo de las auditorías. Empezamos también a delinear algunas auditorías que habíamos comprometido en la campaña electoral. Auditorías que estimamos y creemos que deben ser acotadas en el tiempo, que deben de tener profundidad y que no tenemos muchos recursos para destinar. En ese sentido, el trabajo que le hemos pedido a los señores ministros es que nos anticipen algunas áreas, algunas direcciones, algunos rubros de sus ministerios en los cuales creen pertinente realizar auditoría. Ya en el día de hoy, y a modo de ejemplo, en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se nos solicita por parte del Ministro y del Subsecretario iniciar una auditoría en lo que hace al INEFOB. Gracias. Gracias.